Bueno y ahora les contamos que comerciantes, proveedores y distribuidores participan de la feria comercial Pastriferia. Precisamente nuestra compañera Cris Ríos tiene más información. Adelante Cris. Buenas tardes compañeros, gracias por el pase desde estudios. Los mejores chefs pasteleros están aquí, en este lugar, en la Pastriferia, en el Círculo Militar del Perú, Distrito de Jesús María. Para que nos dé más datos al respecto y para que nos ayude en este recorrido que a todos en sus casas los va a antojar, vamos a conversar con Juan Carlos López, presidente de la Asociación Peruana de Pasteleros del Perú. Por favor, coménteme y vamos recorriendo de paso. Gracias por estar aquí. Mira, aquí estamos tallando con la ayuda del Che Jorge Zamudio a la Santa Patrona Peruana, como es Santa Rosa de Lima. ¿Cómo se llama que va a ser su celebración el martes? Cerquita, cerquita, como ves, queque de vainilla, con chocolate, dulce de leche, se va a empastar con chocolate, con crema de leche, que es una ganache, y luego después se va a pintar con manteca de cacao, que se lee el rostro y darle todo el acabado tallando con el cuchillo. Va a ser una Santa Rosa de un metro setenta, ¿verdad? Hecha a base de queque. A base de queque arranca desde la parte inferior, que es la parte de las nubes, de simular como si está sobre las nubes, y luego encima está la Santa Rosa como volando. Vamos a continuar. Y mientras tanto, usted dígame, por favor, ¿hasta cuándo va a estar este evento? ¿En qué consiste? Sé que es un concurso, ¿verdad? Sí, en realidad este es el primer evento nacional que se da en la historia de la pastelería peruana, donde democráticamente elegimos a nuestros futuros representantes que nos van a representar en otras olimpiadas de pastelería, que se dan en Argentina, en Italia. Aquí tenemos, por ejemplo, las competencias de chocolateros. Toda esta área son chocolateros. Ellos tienen un formato, tienen un tema que hacer durante tres días. Está prohibido usar algunos moldes hechos, sino elaborar sus propios moldes. Ah, ellos tienen que hacer sus propios moldes. La idea es fomentar la creatividad, el talento. Como ves, son seis equipos, y aquí están los finalistas que vienen de la zona norte, de la zona sur y Lima. Trujillo, Arequipa, Tangna, Piura. Digamos que es lo mejor del rubro de pastelería de todo el Perú, ¿verdad? Sí, porque durante todo el año se han dado las olimpiadas preliminatorias. Ahora, después que pasamos de chocolate, llegamos a la parte de K-Design, que son las artistas en azúcar. Ellas tienen que plasmar una obra de arte durante tres días. Esa es una obra de arte, ¿verdad? Disculpa, no quiero interrumpir mucho tu trabajo, pero coméntame, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Buenos días, estamos trabajando una escultura, es una escultura toda trabajada en queque. Vamos a representar el medio ambiente y el impacto que está teniendo al medio ambiente, ¿no? Estamos trabajando tres profesionales. Imagino que es un trabajo bien árduo el que estás haciendo, bien meticuloso lo que tienes que hacer. Bastante, son tres días, así que estamos llenos con calma, con calma porque en tres días los esperamos nuevamente para que vean el resultado. Listo, muchísimas gracias, te dejo, muchísima suerte. Entonces, continuemos, en verdad es todo un arte mezclado con la delicia de los postres. Y pasión, acá hay mucha pasión. El tema de esta disciplina es el impacto social de tu región, o sea que mediante un producto comestible... Ese es el requisito, digamos, tienen que enfocarse en una problemática de su región. Así es, es muy importante eso. Entonces, como ves, aún no tengo idea, bueno, puedes ver que esto se trata de un humano, de una persona, ¿verdad? Bueno, podemos enfocar las imágenes, nuestro compañero Yair Cabezas, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que buscan plasmar aquí? Bueno, como es nuestra región, queremos enfocarnos ahora en la selva, porque el primer concurso nos fuimos a la sierra. Este, va a ser una sorpresa, vamos a hablar sobre una tribu que es bastante colorida, que es la Nahui. Y vamos a plasmar, si es que vienen el domingo, van a ver cómo va a terminar el diseño. Lo van a plasmar, todo este queque lo van a cubrir con qué? ¿Perdón? ¿Con qué van a cubrir el queque? Ahorita vamos a ponerle un ganache, luego del ganache vamos a usar entre el fondant y vamos a utilizar también chocolate moldeable. Y otras técnicas más para que haya diversidad de técnicas. Y esta figura que vemos que parece una persona va a ser una persona de la tribu, me dices. Es una mujer, es una mujer que normalmente utilizan plumas, collares, están desnudas, pero es que elegimos esa tribu para poder plasmar todas las técnicas en la muñequita. ¿A qué región exactamente están representando, qué parte de la selva? Exactamente, no me recuerdo, es el Amazonas, no sé exactamente dónde, pero es una tribu Nahui. De las más recóndites y escondidas, y es más, tiene diferentes flores y animales que están preservados por Estados Unidos, ni siquiera por el Perú, porque están que mueren bastantes especies, por diferentes temas, ya sea de minería, impacto, de todo lo que es el impacto ambiental. Ahí lo vamos a plasmar en toda la torta. Muchísimas gracias. Aparte de representar las problemáticas y de, por supuesto, hacer un impacto en nuestra propia identidad, va a ser delicioso, me imagino, el resultado final. Acá también vemos, hay una especie de copa, ¿verdad? Sí, es una especie de una copa, igual a esta altura es un poco difícil tener claro, ellos lo saben perfectamente porque tienen... Lo tienen en su cabeza, ¿no? El boceto. Saben qué van a hacer durante los tres días y como ves es un equipo de tres personas que van a trabajar en este proyecto. Y algo muy importante que quiero resaltar es la integración. Nosotros como asociación promovemos la integración, el arte de desarrollar y sobre todo revalorar el trabajo que ellos hacen con sus manos. Esto se trata de un concurso, ¿verdad? ¿Cuál es el premio? ¿Qué cosas es lo que se lleva? No solamente es económico, sino que también es viaje internacional, todo pagado a seguir capacitándose en el extranjero. Mil dólares americanos, el primer premio, segundo premio, 500 dólares americanos. Y un viaje a Colombia, Argentina, a Brasil, a las competencias internacionales, a seguir aprendiendo. Porque la asociación busca esto, aprendizaje. Que esto no queda aquí porque a partir de este momento se le van a abrir muchos caminos para ellos. Es una gran vitrina para ellos, totalmente. Mira, hasta aquí son los diseñadores de pasteles. En la parte de atrás están los pasteleros. Vamos ahí. Vamos ahí. Es ahí. Muchísimas gracias, mucha suerte. Un mensaje, ¿qué es lo que están plasmando aquí? Sí, aquí estamos preparando una estructura que va a ser una fresa que está suspendida en el aire porque nosotros tenemos lo que es el impacto ambiental en nuestra comunidad. Y estamos con esta estructura que nosotros hemos desarrollado el tema del uso indiscriminado de insecticidas y plaguicidas que quedan lamentablemente en nuestras frutas, en nuestras hortalizas. Y nosotros queremos hacer, digamos, desarrollar conciencia para que puedan consumir más alimentos de origen orgánico. Un gran mensaje el que buscan plasmar. Perfecto. Enemigo silencioso. Impacto ambiental de pesticidas, plaguicida e insecticida en cultivo de frutas de nuestra comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Es un gran mensaje. Y por supuesto, muchísima suerte. Vamos a terminar este despacho en la parte posterior donde están los pasteleros. Y por mientras, vaya comentándome quiénes son los miembros del jurado y cuáles son los criterios de evaluación que van a tener en cuenta para los ganadores. Voy a presentar a los miembros del jurado. Mira. Mira, acá está. José Díaz. José Díaz Rubio. Junior Herencia. Elvis Maita. Ellos le pueden hablar sobre los criterios de evaluación. Perfecto. Una consulta muy breve. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que van a tener para los concursantes? Los criterios de evaluación son el uso de las frutas, el chocolate, que tenemos muy buen cacao acá en Perú, y la puntualidad, el uso de técnicas, el mensaje que están dando en sí los participantes de la competencia. Y eso prácticamente estamos valorando todas esas cosas para poder tener un buen resultado en sus trabajos y en sus elaboraciones. Por lo que ya va viendo usted, me imagino que se dará cuenta que va a ser muy difícil, una decisión muy difícil de tomar, ¿no? Sí, en realidad está muy, digamos, muy reñida la competencia. Hay chicos que vienen muy bien. Casteleros de todo el Perú, ¿verdad? Vienen de todas las regiones, vienen del norte, tenemos de acá de Lima, vienen del sur, de Arequipa, son los participantes que tenemos acá en la competencia. Y de acá se va a escoger los mejores para poder participar más adelante en competencias internacionales, que lo vamos a capacitar, lo vamos a preparar a todo este grupo de chicos, a los mejores que salgan. Muchísimas gracias, entonces, bueno, les queda una ardua decisión, muy reñido, los dejamos. Y bueno, ya para terminar con esta escena, esta escena tan provocadora para la gente, es un pastel de bodas, ¿verdad? Esta es una competencia también interna denominada pasarela de tortas, hay dos categorías, las tortas de bodas y las tortas temáticas. Como ven, estas son tortas de bodas. Esta es otra categoría. Otra categoría. Esta categoría directamente no concursa en vivo, sino trae su proyecto desde su casa, porque hay muchos emprendimientos, mucha gente que se dedica al rubro de la pastelería, y de repente tiene temor en competir en vivo por los nervios. Bueno, trae un proyecto y lo presenta. Como ven, aquí hay cabida para todo. Aquí hay cabida solo para el arte. El arte, la pasión, y es lo que promueve... Un deleite para los comensales, lo que venimos a probar. Como ven, hay feria, productos, todo a base de postres deliciosos. Invitar a todas las familias a que vengan. A eso iba, a eso iba. Las personas... Y el YouTube Chef, por ejemplo, los que no quieren, tienen niños y no saben dónde dejarlos. Es una bonita oportunidad para traerlos, para que se involucren en el arte de la pastelería. Y lo más importante, que puedan venir al círculo militar. La entrada solamente está a 10 soles. ¿Y en qué horario están y hasta cuándo? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, lunes y martes. Domingo, lunes y martes, 28, 29, 30. Perfecto. El martes ya acaba con los concursantes, ¿no? Premios, entrega, donde suben al podio, van a haber muchas emociones, llantos, pero es parte de lo que queremos lograr nosotros a través de este sentimiento que nos embarca tanto como es promover el trabajo que ellos hacen con sus manos. Bueno, perfecto. Con esta información, con este panorama tan suculento, volvemos a estudios y, por supuesto, esperamos haberlos animado a que vengan a esta feria, Pastriferia, que junta a los mejores pasteleros de todo el Perú hasta el día martes de 10 de la mañana a 8 de la noche. Regresamos a estudios, compañeros. Gracias. 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 Gracias.